En la Biblia, encontramos varios pasajes que hablan acerca de Israel y su relación con Dios. Israel no solo fue un pueblo, sino que también fue un nombre que Dios le dio a uno de sus servidores en el pasado. A lo largo de la historia, este nombre fue adoptado por todo el pueblo, convirtiéndose en un símbolo de identidad para ellos. ¿Cómo comenzó todo? Para entender quién fue Israel para Dios, es importante conocer su origen. La historia de Israel comenzó con un hombre llamado Abraham, a quien Dios llamó y le prometió hacer una gran nación a través de su descendencia. Abraham tuvo varios hijos, pero el elegido por Dios para continuar su plan fue Isaac, quien a su vez tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob, el elegido. Fue Jacob quien recibió el nombre de Israel después de luchar con un ángel de Dios. A partir de ese momento, él y sus doce hijos conformaron las doce tribus de Israel, quienes fueron esclavizados en Egipto durante varios años hasta que Moisés los liberó. Datos bíblicos. En la Biblia, encontramos varios pasajes que describen la relación de Dios con Israel. En Deuteronomio 7.6, Dios dice, Porque eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Este versículo muestra claramente que Dios eligió a Israel como su pueblo especial, separado del resto de las naciones. En el libro de Oseas, encontramos un hermoso ejemplo del amor de Dios por Israel. A pesar de las infidelidades y desobediencias del pueblo, Dios los ama y les ofrece una nueva oportunidad. En Oseas 11.1.4, leemos, Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Con cuerdas humanas los atraje, con vínculos de amor. Responsabilidades de Israel. Aunque Dios prometió bendiciones y protección a Israel, también les dio ciertas responsabilidades. En Deuteronomio 28, encontramos una lista de bendiciones para aquellos que obedezcan los mandamientos de Dios, pero también una lista de maldiciones para aquellos que los desobedezcan. En resumen, podemos concluir que Israel para Dios fue su pueblo elegido, a quien amó y protegió a lo largo de la historia. A pesar de las dificultades y errores del pueblo, Dios siempre estuvo dispuesto a perdonarlos y ofrecerles una nueva oportunidad. Israel fue un nombre que Dios le dio a uno de sus servidores. A lo largo de la historia, este nombre fue adoptado por todo el pueblo, convirtiéndose en un símbolo de identidad para ellos. La historia de Israel comenzó con un hombre llamado Abraham. Fue Jacob quien recibió el nombre de Israel después de luchar con un ángel de Dios. Dios eligió a Israel como su pueblo especial, separado del resto de las naciones. A pesar de las infidelidades y desobediencias del pueblo, Dios los ama y les ofrece una nueva oportunidad. Israel tenía la responsabilidad de obedecer los mandamientos de Dios. Dios prometió bendiciones y protección a Israel, pero también les dio ciertas responsabilidades.